Como anécdota, cuando yo tenía 10 años de edad, me tocó ver caer un rayo como a 10 metros. El de Jalisco. ¡Mámate! Contra un nudo. No, creo que fue en Tamaulipas. Ah, Jalisco no. Oiga, y luego le tocó ver un rayo. Y en serio, y en serio. Un rayo, más o menos, yo creo que sería a un poste, le cayó el rayo. ¡Ah, sí, el poste se rajó! ¡No, pues que no se raja con eso! No, dijo el poste, no, ya me voy. Dijo, ¿cuánto? ¿Quién está agacho? Espérame. ¡Ay, está agacho! Iba yo caminando, y estaba un aguacero tremendo, y cae el rayo, y yo iba caminando, y donde cae el rayo, alcancé yo a hacerme para protegerme en un antechito de... Con mi capa y de señal. Mucho reflejo. Porque los cables, algunos se desprendieron, y qué curioso cuando se desprendieron. Se dio un ruido... ¿Cómo, cómo, cómo soy yo? No, así culea. Sí, como balazos de Star Wars. Sí, ándale. Yo, cucho, me meto. Sí, yo creo que de ahí sacaron los efectos de Star Wars. De ahí sacó los culo, cosas de los, de los eléctricos, o sea, de ahí, de ahí, de ahí. Oigan, ahora, los rayos, es una pregunta para los cuatro, cinco, perdón. Cinco, cinco. ¿Los rayos caen o salen de la tierra hacia arriba? De la tierra hacia arriba. Es, es, o sea, el rayo, según esto, es como un chingo de carga eléctrica y luego pegan del piso y el, y de la tierra hace... De abajo hacia arriba, ya, por eso se ve como un... Oye, oye, escúchalo, el primer rayo que hubo en la vida. Difiero mucho de ti, el rayo de Jalisco se los tiraba desde la última... ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No, bueno, bueno!